no despedimos ignacio regés y de cenarios bloqueado por bobby una okay vista antes después irnos por ton ton por no aprender pero bueno nos despedimos ignacio regis dice nadie bloqueado por bobby una brochita antes de pedirnos por ton ton por no aprender pero bueno nos pedimos ignacio regreso y almacenado por bobby una bloqueadita antes de despedirnos por Tontón, por no aprender pero bueno